Segunda etapa del torte de Bolímosa, ¿no? El Aquitani y nada. Se obtiene nuestro líder Martín Gil, nuestro espíritu que le doy más poco a poco. 73 Martín Gil ya, ¿eh? Bien, bien. Matías, tiene un buen día, pues la vamos a poner a proteger. La arreglación hemos logrado, vamos a poner a proteger ahí. Por eso, lo tenemos que llamar a proteger. Matías, 14. Matías, ya tiene. Eso es el buen sistema. Ahí, paramos, paramos. Alcanzar. Tenta cual, quizás, si podés. Tampoco está una tragedia, ¿eh? Que también al día logra el soledad o rojo. Mejor que no salga aquí. Seguido, sí, seguido, sí, seguido, sí. Aunque ya los pillan rápido. malas, malas, me da chico, vamos a intentar lo abrancha no creo que vayamos a algún sitio, no? no creo que se apresente la historia, a ver si la tiede ha sido tan mal día, no, no ¡Gracias por ver el video! 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 Y aquí la planta fuerte. 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 Y aquí la planta fuerte.